Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Albanquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Quédese con nosotros porque tenemos un programa bastante formativo con temas que son del permanente debate público, la comunicación digital, la comunicación política en las redes sociales, en el ecosistema digital, cuál es el mensaje que los estrategas de comunicación política y comercial a veces hacen llegar a los consumidores a través de redes sociales, particularmente en el tema político, en donde hemos visto en los últimos años mucha incidencia del debate, incluso llevado a extremos, bastante complejos y difíciles entre políticos y sus seguidores. Hoy pretendemos que este programa sea bastante formativo y que usted pueda sacar algunos aportes que son interesantes en esta educación digital ciudadana que pretendemos hacer en el transcurso del programa. Me acompaña hoy un experto en el marketing digital, un estratega también y de analista de la comunicación política, el licenciado Raúl Ramírez, que casualmente estará también en el extranjero, en República Dominicana, compartiendo en un congreso sobre este tema. Así que, licenciado Ramírez, qué gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, licenciado Aldo. Siempre es un placer venir al programa, a la televisora y sobre todo para venir a generar aportes importantes en este tema que posiblemente nos genera dudas porque ciertamente hay algún nivel de desconocimiento, pero los ciudadanos necesitamos informarnos para tomar decisiones correctas y justamente pues venimos a aprovechar este espacio para proveerles datos adicionales en el contexto de la vida nacional y todo lo que tiene que ver también con nuestra vida cotidiana totalmente que está totalmente acaparada por la era digital. Los hábitos de consumo han cambiado, los hábitos de comportamiento en la era digital han cambiado, así que vamos a hablar de eso y más. Quiero iniciar con el tema político que es sin duda alguna hoy en el país, en la actualidad, me refiero a hoy en la actualidad, ocupa sin duda alguna gran parte del debate. Pareciera mentira, pero mucha gente ha tomado como un trabajo, incluso invierten horas y horas y horas en ese debate, a veces insípido en redes sociales sobre el tema político. Honduras es un país muy polarizado a nivel político y esa polarización se llevó al ámbito digital. ¿Es eso comunicación política? ¿Es eso algo de los aspectos que persigue la comunicación política? Recordemos que el ser humano es un animal de comunicación. Nosotros requerimos comunicarnos para todas las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana. Y sabemos incluso que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, donde se nos dijo que el ser humano tiene una particularidad porque nacemos de necesidades básicas. Y hoy en día lo que ocurre es que la conectividad nos lleva a que ese elemento hoy en día forma parte de nuestra vida cotidiana. conociendo que la conectividad, llamémosle conectividad al consumo de datos a través de un dispositivo móvil, a través de una computadora, y esa conectividad hoy en día es el ancla con el cual nosotros nos embullimos posteriormente en conocer información que quizás antes no estábamos tan acostumbrados a consumirla. Porque recordemos los tiempos anteriores, donde no existía tanto esta penetración digital, teníamos que esperar el noticiero de la noche para informarnos sobre algún tema particular de política. Sin embargo, hoy en día, donde prácticamente en Honduras, el 60% de la población posee un dispositivo móvil, y ese dispositivo móvil es además inteligente. Entonces, claramente podemos entender que tenemos el ancla de la conectividad, tenemos los dispositivos, y justamente a través de esa conectividad es que hoy en día somos grandes consumidores de todo tipo de información. Pero recordemos también que nos gusta el morbo. Entonces, como nos gusta el morbo y entender y quizás creer las historias que nos están contando, en el día nos cuentan una historia donde posiblemente, y claro que en el transcurso del programa lo vamos a tocar, en la mañana nos cuentan una historia que puede ser falsa, y posteriormente en la tarde corresponde a medios oficiales clarificar, porque es información que no es correcta. El nivel de conectividad que tenemos en este momento es altísimo. Estoy hablando de, el hondureño accede a su dispositivo móvil un promedio de 150 veces al día. Es lo primero que hacemos y lo último que hacemos en el día. Sí, 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 a eso iba. Un promedio de 150 veces al día accede al aparato celular, al aparato móvil, al dispositivo. Incluso, creo que todos lo vivimos, creemos que nos vibra o nos suena. Y lo buscamos y... Dormimos con el aparato también. O sea, al final, dormimos con él, él nos despierta, él nos duerme, él nos cuida el sueño, él contabiliza cuántas horas dormimos, en fin. Así que, es el dispositivo móvil el que creo que nos ha llevado a ese nivel de conectividad. Y justamente por eso, consumimos tanta información, además de que al hondureño nos encanta la política. La gente cree que el mensaje de la comunicación a nivel político se da solamente en campañas electorales. Y hemos notado que no es así. Incluso, a nivel de gobiernos y a nivel de partidos de oposición, y se ve en toda Latinoamérica, que creo que Latinoamérica tiene esa tendencia de masificación de mensaje político digital, se utiliza también para posicionar argumentos para la aprobación de leyes. Ahora viene, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y el debate de si es buena o no es buena la ley, si deben o no funcionarios. Ese mensaje se posiciona, se masifica y genera el debate político, y es lo que mantiene ocupada a la gente a nivel de plataformas. Totalmente. Y en ese momento usted lo puede ver, creo que incluso desde dos frentes. Desde el frente exclusivamente político, per se, que es la batalla del Congreso en el Congreso Nacional. Correcto, las diferentes bancadas. Pero recuerde también que la sociedad civil, a través de diferentes organizaciones, también está realizando su labor. Y la hace a través de las plataformas. Efectivamente. Entonces usted puede ver organizaciones de sociedad civil que se reúnen y al mediodía están generando un comunicado de prensa, están desarrollando una temática enfocada en orientar a la ciudadanía respecto a el tema particularmente de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero en la noche se está realizando en el Congreso Nacional una sesión donde está en boga el hecho de que sí o no se destituye al actual responsable de los derechos humanos. Comisionado de justicia. Exactamente. Entonces son momentos políticos que todos al final desembocan en un tema común. que no estamos en elecciones generales, pero sí de una organización tan importante como es la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Esa masificación del mensaje también, y es un tema al que quiero dedicarle un poquito de espacio tal vez más adelante, pero sí me gustaría una opinión ahora. Los medios de comunicación, y lo vengo diciendo yo en mis talleres, en mis conferencias, y lo practicamos aquí en la corporación, a veces preferimos esperar un poco para confirmar lo que las redes sociales ya me lanzaron como información y que al final se traducen en noticias falsas. Y que muchas veces obliga a la gente a caer en esa euforia por compartir y por divulgar. Bueno, yo siempre he sugerido a mis clientes y a las diferentes marcas con las que trabajamos que la información primero tiene que confirmarse. Y la confirmación tiene que ser a través de fuentes fidedignas, confiables. Shakira se para de Piqué, ese día fue trending topic en todas las redes sociales. Incluso se presume que el Barcelona perdió dinero en la bolsa de valores por el efecto de esa noticia. Entonces, ese trending topic que lo sacaron las noticias de farándula, recordemos, la farándula no siempre es información fidedigna. Puede ser un fotógrafo que cogió la foto, inmediatamente el paparazzi consiguió quien se la comprara, hizo su negocio, lo vendió y eso fue noticia global. Siempre corresponde validarla con medios fidedignos o incluso que venga una organización o la misma persona afectada y lo confirman a través de sus propias redes sociales. Entonces, corresponde validarlo en esas redes sociales que debería de ser una red social también certificada. Ese tipo de personajes que son públicos tienen su certificado, tienen su validación, que son la red social oficial de esa persona y es justamente allí donde corresponde hacer las validaciones. No podemos caer en esa gran trampa porque recuerde que el vicio de la comunicación también puede ser el hecho de cómo nos saca de contexto. Y quizás volviendo al tema político, yo puedo sacarlo de contexto en este momento con una noticia que se genera, se repite y que incluso ya se repitió en toda la tarde y en la noche que corresponde a los medios oficiales, desmentirla, ya fue tanta la verdad que se contó. Que la gente cree que en efecto sí se dio. Y sobre todo por el nivel de impacto. Por el nivel de impacto. Porque durante el día esa información se generó y fue viral. Y fue viral, sí. Y eso pasa bastante. Y eso pasa bastante. Y creo que pasa bastante porque hay muy buenos estrategas de comunicación, por un lado, aunque sus acciones quizás no sean del todo éticas y les falta reacción a quienes tienen que atrapar o poner barreras o aclarar. Y regularmente cuando ya tenemos esa cultura de viralizar contenidos es bien difícil. ¿Hay ética en la estrategia de comunicación política? ¿Funciona? ¿Vende? Tiene que haber ética. Pero recuerde algo también, Aldo. Cuando estamos en guerra, estamos en guerra. Como que dicen en la guerra, todo se vale. Y si corresponde defender o atacar, tenemos que hacerlo aunque sea con la banca. Y justamente la comunicación tiene todos esos entornos, sobre todo cuando estamos trabajando en proyectos proselitistas, donde esa estrategia es un mensaje que necesitamos que se instale y se posicione y que finalmente eso nos ayude a elevar la reputación del proyecto, del cliente, del partido, de la marca. Porque finalmente de eso se trata, la comunicación. Tenemos que impactarle a los seres humanos. ¿Para qué? Para que al final podamos invadir en sus emociones y el negro, que es el que nos domina, finalmente es el que va a tomar una decisión y va a decir, si lo creo. O va a decir, no lo creo, necesito más información. Pero creo que ahí siempre se van por el sí, lo creo, aunque no tengan más información. Voy a ir a la pausa y vamos a regresar mostrándole algunas estadísticas que son interesantes y que me gustaría que el licenciado Ramírez pudiera explicarnos a nivel internacional los hábitos de consumo y también las plataformas más utilizadas para posicionar mensajes, particularmente en el ámbito político. Volvemos. Esto nos lleva a un tema de macro tendencias. Los ciudadanos estamos marcando tendencias diferentes en el comportamiento en cómo hoy en día convivimos nuestra vida cotidiana y la vida de nuestras acciones. Estamos de regreso en Al Banquillo. Hoy hablamos sobre estrategias de comunicación política y la comunicación política en los entornos digitales. Y ya entraremos en arenas movedizas en breve con redes sociales. Pero quisiera poner en pantalla estas gráficas que me proporciona don Raúl Ramírez de penetración y vamos a ubicarlas para irlas analizando. La tasa de penetración en redes sociales de América Latina y el Caribe. Aparece Chile, aparece Uruguay, aparece también Argentina. Barbados. Este es el impacto que tiene las redes sociales en cada país de Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, primero es de vital importancia reconocer que los primeros tres países, estamos hablando de los tres países en donde el nivel de alfabetismo es superior en América Latina. Sí, Chile, Nueva Argentina. El nivel de impacto va directamente relacionado con el nivel de alfabetismo. Entre más los países se acercan al 100% de alfabetismo, más se vinculan con la penetración tanto de la conectividad como del uso de las redes sociales. ¿Qué quiere decir también? Que comenzamos a hacer un uso un poco más consciente. En el caso de los países que estamos en proceso de desarrollo, existe mucho el morbo. Entonces, es donde utilizamos aquella gran cantidad de perfiles falsos, los bots famosos que utilizamos. Los bots famosos. Que al final, le digo una cosa, el tema de los bots no es precisamente utilizado para política. Es una estrategia de comunicación más, pero que usted necesita un nivel de repetición. Entonces, ellos hacen la repetición y pues con diferentes estrategias usted puede llevar un mensaje para que fuese repetido. En esos países donde hay mayor grado de alfabetización, la interacción con la noticia política o con el tema político, ¿anda a ese nivel también de altura o cae también? Es algo muy... el nivel de información digital en toda Latinoamérica es muy similar. Y justamente son las redes sociales donde diariamente convive el tema digital, el tema político con las audiencias. Porque recuerde de nuevo, en algunas ocasiones podemos creer que el contacto de la audiencia con el político es únicamente cuando estamos en campaña. Sí. Pero somos animales políticos, no gobiernan políticos, todos los días se toman decisiones políticas. Y estos personajes que no gobiernan, tomando decisiones políticas, nos corresponde a nosotros como ciudadanos comunes informarnos. Y sobre todo lo idóneo, que eso debería de ser lo que ocurra, y es incursionar en la conversación a través de nuestra propia identidad. Sí, pero eso no sucede aquí, eso no sucede, ya voy a ir a eso. Póngame la siguiente gráfica, por favor. Eso no sucede. Y la imagen digital muchas veces se esconde, ¿verdad? Porque las redes sociales, dicen algunos, le permite a usted decir lo que no podría decir en público, ni con su nombre, ni con su imagen. ¿Estas son necesidades básicas de quienes usamos los medios digitales? Claro. A nosotros no nos van a cambiar las necesidades básicas. Vamos a comer dos, tres veces al día, vamos a conectarnos, vamos a buscar emociones, vamos a tener familia. Pero al final de todo, porque también se deriva hablar un poco de la pirámide de Maslow, porque mucha de nuestro accionar diario ha cambiado. Y si bien es cierto, vamos a alimentarnos todos los días, pero hoy si tenemos hambre, yo busco una aplicación en mi móvil y pido mis alimentos a través de esa aplicación. Ya no tengo que ir a buscar dónde comprarla o transitar largas distancias para comprar mis alimentos. Sino que lo espero y me llega. Yo lo espero y me llega. Y justamente le pasa eso a muchísimas industrias. Esto nos lleva a un tema de macro tendencias. Los ciudadanos estamos marcando tendencias diferentes en el comportamiento, en como hoy en día convivimos nuestra vida cotidiana y la vida de nuestras acciones. Usted dice hoy en día, quiero un boleto aéreo para viajar a Estados Unidos. Y usted coge su teléfono móvil y le pregunta al buscador que le dé el mejor precio. Y el buscador va a hacer su trabajo. Y él lo va a llevar a las grandes herramientas de búsqueda de tarifas. Y compramos la tarifa y hoy no tuvimos que movilizarnos a una agencia de viajes para realizar esa transacción. Entonces, de alguna manera también nosotros, los ciudadanos conectados, somos quienes estamos cambiando el rumbo de las decisiones que pasan en la vida cotidiana. Y eso también hace que, es que es el famoso regateo, pero digital. Así es. Entonces, yo busco el más barato. ¿Verdad? Busco el más barato. Quizás tal vez las condiciones sean diferentes, pero busco el más barato. Entonces, ya no le doy y diga, denme mejor precio, pero no es el directo, de manera directa. Sino que es como un regateo digital buscando la mejor opción. Veamos la siguiente pirámide, pero me gusta de la anterior, que tenía una duda. En el centro está la categoría de amar y pertenecer. Amar y pertenecer, me llama la atención esa. Seguridad y protección, muy abajo en la pirámide y las necesidades fisiológicas de las que hemos hablado. Pero, ¿a qué se refiere con amar y pertenecer? Lo que ocurre hoy en día también es, a usted en la televisora, realizan una fiesta de fin de año. Y la fiesta de fin de año van los colaboradores y se toman fotos. Y esas fotos se publican en las redes sociales. Pero pasa que ese día olvidaron invitar al licenciado Aldo. Entonces, ocurre que usted ve las fotografías publicadas. Ya no me invitaron. Y hay un efecto de pertenecer. Correcto. Pero no es que usted no pertenece a la televisora o a la familia Televicentro. Sino es que usted se quiso ver en esa publicación de redes sociales. Y eso genera una emoción. Ok. Que en comunicación digital le llamamos FOMO. Que es el sentimiento de sentirse excluido. Ok. Y por eso justamente lo apuntamos en las necesidades. Y eso se muestra también en la misma comunicación digital. Los emojis vinieron a eso, ¿verdad? Es decir, me siento... Me siento triste, me siento alegre. Me siento alegre. O estoy feliz. O estoy... ¿Qué sé yo? Voy a comer. Voy a comer. Estoy viendo una película. O sea, hoy la gente expresa sus emociones a través de esa comunicación digital. Y viene todavía más un cambio más fuerte. Porque recuerde que Meta viene a posicionar avatars. Entonces ya nosotros, incluso ya hoy en nuestro teléfono... Yo tengo la imagen en el metaverso. Ya usted puede bajar su avatar. Ya usted sale usted como es. Y ese avatar ya es su personalidad digital. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas son las evoluciones también que vienen. Ya toda esta evolución de Meta, una vez que ya fue anunciado, por el dueño de Facebook e Instagram. Viene un reto todavía más grande porque es un reto ya más audiovisual. ¿Qué redes sociales están utilizando más los estrategas de comunicación política? ¿Facebook o Twitter? Twitter es el centro del debate político. Sí. ¿Verdad? Pero hay menos gente en Twitter que en Facebook. En Honduras, y el efecto es muy similar en el resto de Centroamérica, en Honduras existen un promedio de 4.8 millones de usuarios únicos creados en la plataforma. Es decir, hay 4.8 millones de perfiles creados. Y en Twitter no llega a 400 mil. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, Twitter tuvo un cambio importante cuando el presidente Bukele comienza a tomar decisiones a través de Twitter. Y hoy en día, El Salvador tiene casi el doble de la cantidad de usuarios en Twitter que tenemos en Honduras. A pesar de que ellos, su densidad poblacional es más pequeña. Es más baja, correcto, sí. O sea, El Salvador andará en Twitter o son los 800 mil. Cerca de los 700 mil. Sin embargo, sí tienen bastante menos usuarios en Facebook. Entonces, en Honduras se puede ver sí esa fuerza. Sin embargo, siempre decimos que hay que limpiar un poco la basurita de los perfiles falsos. Y en Facebook usualmente depuramos un 20%, que son un 20% de esos perfiles que no son reales. Y en Twitter un 15%. O sea que esa audiencia en Twitter... Pero 15% de una audiencia que es mínima comparada con la de Facebook, que es mayoritaria, es fuerte en Twitter. Bastante fuerte. Pero, de nuevo, recuerde que el hecho de, en Twitter, el licenciado Aldo tiene un perfil del licenciado Aldo y tiene un perfil del fisgón de la política. Y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y desde el otro perfil yo puedo decir lo que no puedo decir en mi perfil público. Exactamente. Así mismo es. Entonces, justamente de eso se trata esto. Y alguien, o un amigo, un muy buen amigo, un académico, publicó justamente ayer, y yo lo leí, tiene razón, dice, tiene razón. Decía un tuit, entrar a Twitter es como descender a una fosa séptica, a ese nivel de comparación. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con Twitter? Twitter iba camino a convertirse en una herramienta de comunicación que parecía tendría impacto. Y al final quedó en esa red donde el debate cada vez es más bajo, es más vulgar, es más agresivo. ¿Qué pasó con Twitter? Twitter es el espacio donde podemos decir que nos bajamos el canasto. Como lo hacemos de un perfil que no es nuestro, la fotografía que colocamos no somos nosotros. Entonces, podríamos incluso exteriorizar niveles de emociones de lo más bajo que pudiera ocurrirle a un ser humano. Sin embargo, también es un espacio muy interesante para que un político pueda fortalecer su posicionamiento. A pesar de que va a ser atacado y el sentimiento que se va a generar va a ser negativo, pero usted logra un efecto que se llama awareness. Usted va a lograr verse, mostrarse. Y hoy en día también sucede el hecho de que ese tuit va a ser publicado posteriormente por algún medio de comunicación y le van a dar todavía mayor repetición. ¿Contrarios y seguidores? Efectivamente. Porque los contrarios lo citan, lo insultan, pero ponen su tuit ahí. Al final el reconocimiento de esa publicación va a lograr el objetivo. Claro que sí, después tocará medir si las emociones fueron muy negativas o fueron neutrales. ¿Qué percibe usted como estratega de comunicación política al obligar a un político, al recomendar a un político que haga eso en Twitter? Hay políticos que tienen más de 90 mil seguidores en Twitter. ¿Falsos o no? Hay 90 mil seguidores ahí, un poco más de 90 mil seguidores, otros tienen hasta 120 y algunos incluso superan cifras que parecieran importantes. Totalmente. ¿Qué persigue un estratega? ¿Cuál es la visión del estratega político y del estratega de comunicación al ubicarlo en ese plano? Mira, en un proyecto hay diferentes fases. Además, hablando quizás de un político que está en proceso de construcción, de marca, quizás sí necesitamos exponerlo más, mostrarlo más. Y posiblemente sí va a requerir que él intervenga con mayor frecuencia. Porque también hay otro factor bien importante que no lo hemos mencionado y es la frecuencia. Estas herramientas de comunicación digital también tienen implícito algoritmos y los algoritmos funcionan en pro de conectar el contenido con las audiencias. Y funciona de tal manera que con la frecuencia que yo lo instale y con el nivel de calidad o de contexto, que ese contexto llegue a conectarse con la audiencia, eso va a ser una bomba. Entonces, justamente también tratamos de setear que esa frecuencia impacte con los volúmenes que se están buscando, medir el sentimiento. Usted no se puede quedar solamente con un sentimiento negativo, posiblemente tocará moverse de acciones de ese tipo. Nos ha ocurrido incluso en algunas ocasiones en países en donde el ataque es muy pesado, como México, por ejemplo, en donde preferimos en ocasiones que el candidato se exprese de manera unidireccional. Graba un video y lo publica. Quizás no se expone a hacer una transmisión en vivo. Porque usted la hace en vivo, se conecta a quien quiera y le dicen lo que quiera y eso queda grabado. Y puede ser, dependiendo de las conexiones, un éxito o un fracaso. Efectivamente. Entonces, el hecho es siempre de llevarlo muy analizado. Honduras tiene algunos políticos que hacen transmisiones en vivo y se conectan 10 mil personas en el mismo instante y les va muy bien. Pero hay otros que, la verdad que a veces me sorprendo, pero tienen bastante valor de hacerlo. Sí, saco más señores yo de repente que algún político de esos que quieren llegar a hacer la publicación. Es broma. Vamos a ir a la pausa y regresaremos en breve. Vamos a seguir analizando estadísticas, el comportamiento de los electores. ¿Qué buscamos los electores cuando hablamos en comunicación política? Ya lo tendremos al regresar aquí en Albanquillo. Esa marca, como tenemos que cuidarla, tenemos que entender que no la vamos a supeditar únicamente a redes sociales. Totalmente, de acuerdo. Donde venimos conversando que hay perfiles falsos, que hay bots, que hay política sucia. Estamos de regreso en Albanquillo. Estamos hablando de megatendencias, comunicación política, marketing digital, mensajes que se envían a través de las diferentes plataformas y que inciden directamente e impactan directamente en ese debate permanente que hay a través de los ecosistemas digitales. Ubicamos la gráfica, el ecosistema digital y vamos a compararla también con cuál es el idóneo. Y vamos a ver la actualidad también de Honduras. Esta pirámide de Maswell, de la que hablábamos hace algunos instantes en el mundo digital, nos presenta cuál es la actualidad de estos ecosistemas. Y veo muy bien posicionado a WordPress, a Pinterest, a LinkedIn, Instagram y luego vienen otras plataformas. Twitter hay casi en medio. Esta es la actualidad. Y ahora veamos el idóneo. Líderes de opinión. Estamos ahí hablando de pautas digitales. Imagino que esta es la parte promocional, ¿verdad? Los blogs, las páginas web, las redes sociales ahí también un poquito menos visibles. Socialicen también. Y las audiencias, ¿verdad? Que sin duda alguna hoy las audiencias están en el dispositivo. ¿Cómo está Honduras en cuanto a ese ecosistema? Honduras ha ido evolucionando mucho. Si bien es cierto, las marcas han ido cambiando esa forma de ver digital. Porque lastimosamente el desconocimiento o personas que quizás sus principios no están tan bien fundamentados. Y vienen a engañar las marcas a hacerles creer que una publicación en redes sociales es la solución. Lo que ocurre es que esta es una ciencia que requiere estudio, que requiere academia. Y justamente lo que tratamos de hacer a través de estas conversaciones con medios y con amigos periodistas como usted, licenciado Aldo, es transmitirle la seguridad a las marcas, a los empresarios o a las personas que están en comunicación. Que una vez que se haya estudiado perfectamente el comportamiento de nuestro entorno, de quiénes son mis audiencias, yo voy a claramente establecer principios de cómo hacer o cómo tomar las decisiones de mi marca. Al final de todo, todos somos una marca. Y su nombre es su marca. Yo me llamo igual que mi padre. Es una marca que yo la voy a llevar para siempre. Y la cuido tanto porque es la misma marca de mi padre. Entonces, esa marca, como tenemos que cuidarla, tenemos que entender que no la vamos a supeditar únicamente a redes sociales. Totalmente, de acuerdo. Donde venimos conversando que hay perfiles falsos, que hay bots, que hay política sucia, que hay perfiles que no necesariamente están contando la verdad. Y precisamente por eso hablamos de ecosistemas. Totalmente. Para que las marcas puedan, primero, dimensionar su marca en Internet. Si usted instala su marca en Internet y la instala a través de estrategia y la cuida, y es como ir a regar esa plantita todos los días porque requiere de un posicionamiento, si eso se logra, la reputación se puede cuidar desde el día uno. Si nacemos al revés, como lo ha hecho Centroamérica. Que le doy mi marca a cualquiera para que la agarren en redes sociales. Y se instala en redes sociales, requiere entonces de detenerlo, repensar, analizar y establecer los pilares de la conversación. Totalmente, totalmente. Y esos pilares de la conversación son los que justamente caminan y transitan a través del ecosistema. Las audiencias, la marca e Internet son los elementos más importantes. Una vez que ya se logre que ese triduo de elementos operen adecuadamente, yo le podría decir que es el momento correcto para invertir en pauta, instalar en el buscador, trabajar con redes sociales, entender el listening para saber claramente qué es lo que está saliendo de la escucha social y de la conversación de las audiencias. Porque no quiere decir que si yo menciono la marca de un vehículo, es que me interesa comprar el vehículo. Porque puede ser que es un accidente en esa marca de vehículo. De la búsqueda, correcto, sí. Entonces, si usted se fija, al final requiere de ese nivel de entendimiento. Y sí creo que vamos evolucionando bastante bien. Las marcas han ido cambiando, ya el chip a creer que esto no es un juego, esto no es un post en Facebook. O venir a hacer un video y publicarlo, ¿con qué sentido? Si esto va a construir o no va a construir. O al final va a ser únicamente cumplir un requisito. O estar por estar, dicen otros también, ¿verdad? Y lo otro también, que claramente se tiene que manejar, una conversación digital tiene que ser complementada con una conversación tradicional. Esto no ha desaparecido, no va a desaparecer, pero sí hay un reto importante en la forma en como los medios tradicionales tienen que ir reacomodando la forma en cómo concatenan con la estrategia digital. En términos de política, el trabajo territorial, por ejemplo. Usted no puede obviar el trabajo territorial en política. Pero es un balance entre el trabajo territorial y la estrategia de comunicación digital. Porque lo que yo hago en territorio, tengo que manifestarlo en digital. Porque tengo que seguir contando esa historia, esa trama, que en estrategia digital política le desarrollamos a un prospecto. Las campañas políticas están cumpliendo ese esquema. Las últimas campañas políticas, hemos tenido muchos candidatos visibles en redes sociales. Ya vamos a ver la gráfica de qué buscamos los electores. Pero hemos tenido muchos candidatos visibles en redes sociales. Y hay quienes creen que por tener cierto perfil público, esa campaña política o esa comunicación política les va a funcionar en redes sociales. El hecho de tener un perfil público y tal vez una imagen pública no garantiza que va a tener éxito en esa estrategia de comunicación digital. Sí, pero requiere mucho de análisis. Porque por temas de respeto al medio no podemos hablar de la persona. Pero es, en Honduras existe un político que el tamaño de su audiencia digital es único y no existe otro. Y ese personaje político enciende su canal de transmisión en vivo a la hora que a usted se le ocurra y se conecta cualquier cantidad de personas de manera orgánica. Pero no quiere decir que eso es directamente proporcional a ser electo y ganar, etc. ¿Me explico? O sea, hay otras coyunturas alrededor de... Otro elemento importante es que tampoco podemos creer que el trabajo político es únicamente territorial. Y dejamos de lado el trabajo digital reciente en estas últimas elecciones, la alianza. Cuando ocurre el momento de la alianza, la alianza suma solo en perfiles de seguidores entre la presidente Xiomara y el ingeniero Narrala, cerca de 1.4 millones de usuarios únicos, seguidores entre ellos dos. Y el candidato del Partido Nacional no llegaba ni a 200 mil. Entonces, al final, usted también puede decir, el tamaño de la audiencia en términos de conversación digital era tan fuerte que no era solo el ruido que sonaba en la calle o en las visitas territoriales, sino que el impacto que lograba llevar conversación digital a los dos actores de la alianza le pasaba por seis veces a la conversación digital que hacía el partido de gobierno a través de su candidato, el alcalde Afura. Veamos esa gráfica, ese cuadro, más que una gráfica, es un cuadro. Bueno, ¿qué buscamos los electores? ¿Qué buscamos los electores? Me llamó la atención ese cuadro. ¿Qué busca un elector en la web? Es, nosotros hacemos búsquedas y hay palabras. Entonces, usted busca quién va a ganar, quién va a perder, quién es el que va creciendo. Y el buscador se lo va a responder en base a la metadata que exista. Como nosotros, los seres humanos, lo que requerimos es validar las decisiones que vamos a tomar. Y justamente en esa validación vamos al buscador que tiene suficiente credibilidad y le preguntamos por el nombre de la persona. Dentro de esa estructura de metadata, nosotros nos podemos dar cuenta quien ha desarrollado suficientemente su estrategia de posicionamiento digital para que la metadata sea importante e incorpore las palabras claves de la estrategia de conversación que ese perfil necesita integrar. Usted dice, Canal 5, el líder. Si yo busco televisores en Honduras, debería de salirme Canal 5, el líder. Porque es parte de una misma hilo de conversación. Y justamente eso es lo que nosotros buscamos. Que se instale esa cantidad de metadata y logre impactar a las audiencias que hacen la búsqueda en el buscador más importante que Google. Mire, qué interesante. Y la gente ahora que quiere buscar entrevistas, ponga ahí, al banquillo. Hágalo ahorita. Vamos a la pausa, pero ya regresamos en breve aquí en al banquillo. En los movimientos masivos, en audiencias poco estudiadas, sí hay alta probabilidad que usted las impacte con un mensaje falso. De regreso en al banquillo, estamos hablando sobre estrategias de comunicación digital, marcas, posicionamiento de mensajes, particularmente en comunicación política. Interesantes datos nos ha compartido el iniciado Raúl Ramírez de la estrategia de comunicación en plataformas digitales. Tenemos un problema enorme y nos enfrentamos a un problema enorme. Particularmente nosotros desde estos medios hemos estado haciendo permanente campaña de socialización, de educación digital a la gente. No crea en todo lo que sale en redes sociales. No confíe en todo lo que se publica a través de redes sociales. No comparta, no viralice. Mejor confirme, confirme, porque la audiencia se expone a esa infodemia que ha crecido. Pareciera mentira. Y yo digo en los talleres, mire, porque me preguntan, ¿y cómo se combaten las fake news? Se combaten exclusivamente educando a la gente. No comparta lo que no ha comprobado. Porque denunciar perfiles o cerrar perfiles, eso no es la solución. Usted cierra uno hoy y le abren 100 mañana. Correcto. Entonces, ¿a qué se expone la audiencia con esa viralidad de fake news? Particularmente en el tema político. ¿A qué se expone la audiencia? Bueno, ustedes mismos lo viven. Hay un perfil falso en Facebook de hoy mismo. Sí, no, de todas las corporaciones de perfiles falsos. Y en Twitter hay otro perfil falso de hoy mismo. Sí. Y recientemente usted vio también el perfil falso que le abrieron a la diputada Beatriz Valle. Pero yo creo que esto se trata de... Y oficinas de gobierno también. Eso es súper común. Y recuerde, de nuevo, existe un morbo. Y el morbo viene también de la mano de todo el tema de la carencia de educación. Bueno, lastimosamente vivimos en una sociedad carente, de mucho valor, de muchos valores. Y creemos que hospedarnos en un perfil falso y contar una historia que no es cierta para agredir o dañar a otra persona es algo divertido. Pero justamente creo que el usuario necesita irse a validar o verificar. Hay formas sencillas de verificar. Yo veo el perfil falso de hoy mismo en Facebook y veo el real. Y usted ve la disconcordancia, por ejemplo, en el tipo de contenido. La otra, el perfil real, tiene no sé cuántos millones de usuarios únicos que son sus seguidores. Y el perfil falso tiene miles de perfiles morbosos que están siguiéndolo. Medios como la corporación u otros medios serios en este país son a quienes les corresponde certificar la información. Por eso le menciono. Si Shakira y Piqué se están separando, al final posiblemente al licenciado Renato lo van a hablar sobre el tuit oficial donde ella lo confirma. Y esa es la validación de la información. Pero no lo vamos a sacar de una publicación, de un perfil falso, de un canal de televisión en Europa. Y sobre eso nos vamos a subir y vamos a creer que esa es la noticia real. La información falsa va a existir siempre. Y más, si estamos en política, recuerde que tenemos objetivos. Y es instalar información, instalar mensajes, cambiar la percepción, instalar ideas específicas o cambiar el mindset de cómo hoy veo las cosas. Entonces, en los movimientos masivos, en audiencias poco estudiadas, sí hay alta probabilidad que usted las impacte con un mensaje falso. Pero medios serios, como esta televisora, le corresponde confirmar que no son ciertos. Certificarlos, sí. Entonces, yo creo que de esa manera se tiene que ir contraatacando el tema porque viviremos con él... No, 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 si eso ya no lo... Ya no lo podemos olvidar. No es reversible, es decir, no es reversible. Tenemos que ir atacando el tema, pero hay que ir atacando desde la raíz que es, uno, verificando, verificando y volviendo a verificar. Y dos, educando a las audiencias. Y a propósito de eso, Chile es el que aparece mejor posicionado en el tema de penetración, ¿verdad? Correcto. Fíjese que en Chile, LinkedIn está teniendo un problema en Chile. Y es que en Chile están buscando que LinkedIn se abra al debate político en la red. Y piden, sí, al debate político en LinkedIn, los chilenos. Y parece que la red todavía no quiere entrar a eso casualmente para no lidiar con esos perfiles falsos. Y bueno, vea el tema de LinkedIn. LinkedIn no es una red social para buscar empleo. Que también ese es un patrón que tenemos que irlo cambiando. Es una red profesional. Es una red de profesionales. Correcto, es una red profesional. En donde nos conectamos con profesionales de nuestra categoría o de otra, intercambiamos opiniones, intercambiamos experiencias. O simplemente nos mantenemos conectados para consumir el contenido que usted vierta sobre periodismo, por ejemplo. Pero también las compañías están utilizándolo para instalar mensajes sobre su responsabilidad social, sus estrategias corporativas, su visión corporativa, sin que se muestre como que la empresa está abriendo las puertas a procesos de contratación de personal. Entonces, de alguna manera, tanto las compañías como los usuarios que somos los profesionales que estamos dentro, hemos ido entendiendo que la dinámica dentro de LinkedIn es diferente. Lo veo complejo el hecho de que quieran meter ahí la masificación porque le harían muchísimo daño a una de las redes que posiblemente en este momento creemos que es una de las más serias. Siento que esa evolución, nosotros vamos avanzando muy bien. Ya hoy en día podemos decir que LinkedIn forma parte de nuestro menú digital. Inicialmente somos usuarios de redes sociales a morir. Sí. Nos gusta Twitter poco, incluso hay una porción de jóvenes que se están afiliando a Twitter porque les gusta el tema de la información y sobre todo tendencias. Ya la penetración, por ejemplo, del buscador es permanente y desde nuestro móvil, donde consumimos el 95% de nuestra operación diaria es del móvil. Ya el resto que no sabemos, posiblemente hasta se lo vamos a preguntar a YouTube, que me dio un tutorial de cómo se cambia una llanta. Entonces, esos son como nuestro menú diario, tanto redes sociales y estas otras aplicaciones que son adicionales, más la búsqueda en internet, que esa es una de las grandes validadoras de la fake news. Porque usted valida que efectivamente no es el sitio televicentro.no sé qué, no sé qué, en vez de buscar el sitio real o de tunota.com. ¿Cuál es el ranking? Voy cerrando. Y sin duda alguna hemos dado información muy importante y hemos aportado. ¿Cuál es el ranking de consumo de redes digitales en Honduras? Somos, como le decía, facebookeros a morir. Somos más facebookeros. Es la red más importante, es la red más grande. Sin embargo, tenemos que comprender que Instagram y la forma en cómo está creada, consumimos diferentes temáticas y tenemos diferentes intereses en esta segunda red social de interés. Pero también vale la pena mencionar que por el tamaño hay una condicionante. Crecer en Facebook es, yo pago una campaña y me permite crecer. Pero en Instagram usted no puede crecer de la misma forma. Usted tiene que crecer con contenido. Con contenido, sí. Pero es un poco más retador. Y lo otro es que la necesidad que tenemos en Instagram es un contenido más de ese estilo de vida, calidad de vida. Disfrutamos más la fotografía y los videos. En cambio en Facebook estamos más acostumbrados a ver de todo. Ahí estamos, no tenemos problema en ver un contenido variado. Pero ya sí está ocurriendo el hecho de, sobre todo las mujeres, hay una migración de Facebook a Instagram. Instagram es casi 65% mujeres. Interesante. Y ellas son las que se han migrado de Facebook a Instagram. Aunque tengan perfil de Facebook, ya no lo están usando. Y están usando su perfil de Instagram. Y hoy el nuevo jugador, TikTok. Ah, sí, TikTok. Ese player ya no lo podemos obviar. Ya prácticamente forma parte del ecosistema. Y se va a poner un poco más peleado el asunto. Todavía en Centroamérica no se puede comprar pauta en TikTok. En Estados Unidos ya se puede y en Europa. Pero posteriormente vamos a empezar a ver marcas en TikTok anunciándose. Y pasando esos presupuestos antes de Facebook a TikTok. O de lo que antes pasaba en Facebook, ahora lo veo en Instagram. O voy a mover estos presupuestos para buscar colaboradores hacia LinkedIn. Ya no los voy a buscar sobre Facebook. Entonces, estos son todos los cambios que vienen. Seguirá creciendo, licenciado Aldo. Honduras va a evolucionar. Ya estamos cerca de 6 millones de usuarios únicos conectados en el país. Todos con un dispositivo móvil. La recarga forma parte de la canasta básica. Y aunque no tengamos para alimentarnos ese día, habrá para comprar recarga. Y la audiencia estará conectada. Así que el gran reto de la comunicación será mantener estrategia, mantener una línea de construcción de pilares y de mensajes clave para que toda esa audiencia conectada pueda recibir y consumir los mensajes que estratégicamente se quieran posicionar. Y agradezco de verdad que haya aceptado esta invitación a compartir con la audiencia. Va a estar la próxima semana en un congreso casualmente exponiendo este tema sobre comunicación política y valía la pena que lo compartiéramos con la gente. Así que le agradezco. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con usted, licenciado Aldo. Y veremos para la próxima a ver qué temas nuevos les traemos. Excelente. Y vamos a darle seguimiento a eso. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima de Albaquillo. ¡Muchas gracias!